José Ángel López Martínez, conocido como High Wheeler, es un cantante, compositor, productor discográfico y bailarín puertorriqueño. Sufrió un accidente en la autopista de Orlando, así lo comento en su podcast Random Chat Episodio 3, donde cuenta los detalles sobre este accidente donde comenta que estaba lloviendo, su automóvil con el cual ya llevaban problemas y aceleran miedo en el control y vuelvan tres veces. Comenta que le pidieron ayuda para salir del carro siendo el primero. Comenta que llamo a varias personas pero nadie contestaba y en un intento más el cantante Onel Díaz le contestó y le dijo quiero entregarme al Señor. High Wheeler comenta me entregue al Señor. No quiero que la gente piense que me aproveche de que tenía que haber pasado por ese momento para entregarme al Señor. Yo llevaba días, meses queriendo hacerlo. También comento, la gente piensa que uno se entregó al Señor y uno es perfecto, que uno tiene que predicar la palabra ya mañana, no puede hablar malo y esas eran las cosas que me tenía frenándome también de entregarme al Señor porque pensaba, si yo me entrego al Señor tengo que limitar muchas cosas y no. De eso se encarga Dios. Yo me conozco, sé cómo soy, agregó Wheeler, quien aclaró que por compromisos previos continuará produciendo música secular. En el podcast revela muchos detalles de esta experiencia del accidente, de cómo se entregó a Dios, de una persona que oro por él y muchos detalles más. Lo puedes encontrar en su podcast Random Chat Episodio 3 hablando sobre mis experiencias y más.